Gracias por continuar con Televisión Universitaria en la UMSE Movimiento. Y bueno, le mencionábamos que nos iba a acompañar una persona que está estudiando en nuestra Casa Superior de Estudios en el programa de cine. Esto es una universidad pública y precisamente llevamos como programa cine para formar una nueva generación de cineastas. Y nos está acompañando Carla Navarro, quien precisamente es egresada, está en su proceso de titulación. Y nos va a comentar sobre el cambio de malla curricular y también nos va a estar hablando sobre todo su paso por cine. Bienvenida a UMSE Movimiento. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿no? Un poco, tal vez las personas no conocen tanto lo que es el programa. Como es un programa relativamente nuevo, ¿no? Recién tenemos cinco generaciones. Y muchos de nosotros recién estamos empezando a egresar, a titularnos, ¿no? Es para nosotros algo muy importante porque siempre el terreno del cine ha sido privado, ¿no? No había instituciones muy accesibles para todos. Y ahora incluso ya estamos viendo, ¿no? La posibilidad de convertirnos en una carrera. Por ejemplo, el año pasado ya se han llevado a cabo jornadas estudiantiles y jornadas con los docentes también, en las cuales incluso, ¿no? Ya tenemos una nueva malla curricular, un nuevo reglamento de modalidades de graduación. O sea, se está ampliando bastante. Y se ha visto también, ¿no? Desde la parte de las personas, de los estudiantes, que hay mucho interés en el programa. Y bueno, precisamente lo mencionas tú, nos hablas sobre la malla curricular y también nos dices sobre las modalidades. Y bueno, son buenas preguntas que hacer. En relación a la malla curricular, ¿cuánto ha cambiado? Sabemos que tú eres la tercera generación, les dicen 3G, pero ya estamos en la quinta generación. Sí. ¿Hace cuánto se ha cambiado la malla curricular? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Han aumentado materias? ¿Nos puedes contar? Claro. Bueno, más que todo, desde esta generación, que es la quinta, es que se está implementando ya la nueva malla en su totalidad, ¿no? Nosotros hemos visto también en varias mesas de trabajo, ¿no? Tanto con docentes, con estudiantes, no solo en las jornadas, sino ha sido un trabajo de mucho tiempo, desde la pandemia incluso, que había materias que tal vez no correspondían, ¿no? Al semestre en el que se estaban pasando. Han habido tantos cambios coyunturales también, que se ha visto necesario implementar otras, ¿no? Reducir algunas. La idea es, más que todo, a grandes rasgos, ¿no? Equilibrar la parte teórica con la parte práctica, porque la parte práctica ha sido un poco dejada de lado, en nuestro caso, peor con lo que hemos tenido que pasar clases en pandemia. ¿Virtuales? Exacto. Todo era virtual y pasar cine virtual era extremadamente complejo, ¿no? O sea, ni siquiera podíamos salir a filmar, o, por ejemplo, pasamos fotografía y nunca habíamos visto la cámara en persona, ¿no? Ni siquiera tocarla ni nada. Entonces, han habido varias reestructuraciones en ese caso, ¿no? Para que no sea tan teórica la enseñanza, y haya esta posibilidad también, ¿no? De dar a los estudiantes un poco más de práctica, porque al final eso es lo que van a ver en su vida laboral, ¿no? O sea, tú has estado cuando la malla curricular era la antigua y también cuando han cambiado la malla curricular. No, nuestra generación ya ha salido con la antigua malla. La cuarta generación sí ha tenido la posibilidad de emigrar y ahora la quinta netamente con la nueva, ¿no? Muchas cosas continúan, ¿no? Se mantienen porque también se han pensado, ¿no? Hay materias teóricas, materias, qué sé yo, que te enseñan un poco a pensar el cine, ¿no? No solamente a usar las cosas técnicas, ¿no? Que es lo que pecan muchas escuelas de cine, en las que, digamos, es netamente técnico ver todo lo que es fotografía, sonido, montaje, ¿no? Que es genial porque uno necesita eso luego en el área laboral. Pero lo que carecemos nosotros y en lo que nos diferenciaríamos solo de ser producción audiovisual es en el cine, ¿no? Y el cine uno tiene que aprender a pensarlo, ¿no? Saber desde dónde, mostrar tu visión de lo que, de tu realidad y todo eso. Entonces hay muchas materias teóricas y tal vez que apelan a otras ciencias, a otras ramas del conocimiento. Nos ayudan a nosotros bastante a un poco entender, ¿no? Cómo es el pensar el cine, cómo es el hacer el cine, ¿no? Que no simplemente es ser productores audiovisuales, que también es parte de la formación. Bueno, y en los cambios de la malla curricular también hay nuevas modalidades, nos explicas. ¿Cuáles eran las modalidades de egreso antes, por ejemplo, con la que tú egresaste? ¿Y cuáles son las nuevas modalidades? Bueno, antes era exclusivamente proyecto de grado, ¿no? Teníamos tres modalidades. Una era de un documento de investigación, otra era un cortometraje con una memoria y la otra era una carpeta de producción de un largometraje. Ahora, igual, se ha visto que también en cine no hay investigación científica, ¿no? No hay muchos libros, muchos autores a los que nos podamos referir. Entonces, en la nueva malla ahora ya tenemos la modalidad de tesis y también la modalidad de graduación por excelencia. Porque es necesario también, en nuestro caso, así todo un reto poder mantenernos estudiando con todo lo de la pandemia, como decía. Ya han habido muchos cambios, mucha inestabilidad, como es siempre al inicio de cualquier programa, carrera. Entonces, vale la pena también resaltar ese esfuerzo de los estudiantes. Bueno, efectivamente, dentro de las carreras de nuestra universidad existe la modalidad de titulación por excelencia. Esto significa que tienes que ser un alumno destacado y tener cierto promedio, que es requisito para poder salir de la universidad sin necesidad de hacer una tesis, un proyecto. Pero, ¿nos puedes explicar tú cómo es en el caso del programa? Bueno, en el caso del programa, igual tenemos que hacer, ¿no? Tesis, proyecto, la única diferencia es que no se llega a defender. Es decir, que obviamente se cumplen los mismos estándares que cualquier otra carrera tiene para la excelencia. Un promedio, en nuestro caso, en el nuevo reglamento, dicen un promedio mayor a 85, no tener abandonos, haber cumplido toda la malla curricular en el tiempo establecido y, aún así, haber vencido las materias de taller de grado, que tenemos dos, taller de grado uno y taller de grado dos, y tener el proyecto al 100%. Entonces, la diferencia, obviamente, es que no se va a pedir tribunales, no se va a hacer la defensa convencional, pero, aún así, existe el proyecto, ¿no? Porque, de cualquier forma, es un aporte, ¿no? Un aporte de investigación o un nuevo cortometraje, una nueva carpeta de producción, ¿no? Que se está haciendo. Pero, la facilidad que tiene un estudiante que sale por excelencia es también que es reconocido por su trayectoria estudiantil y no debe... es el proceso un poco más rápido, ¿no? Y sin los costos convencionales. Entonces, verse que es lo correcto, ¿no? Porque uno se esfuerza bastante y en este programa, como digo, no es tanto el control, no hay control, realmente, si uno quiere, lo hace, no, nadie te va a obligar a estudiar cine, ¿no? O sea, no creo que haya papás que digan, ¿no? Vas a ser cineasta, digamos. Entonces, es mucho el sacrificio de los mismos estudiantes, ¿no? Y su pasión y su convicción por seguir. Y, en nuestro caso, como digo, de mi generación, ha sido un reto, ¿no? Y ahí yo he visto que mis compañeros realmente han demostrado que quieren estar ahí, ¿no? Y todos los que están ahora también. Y, bueno, ¿no? Efectivamente, si salen por excelencia, pueden imprimir su historial académico y eso va a hablar muy bien de ustedes. Bueno, en el tema de docentes, ¿han cambiado docentes después de la reestructuración de su malla curricular? Bueno, en el caso de docentes, siempre ha habido, ¿no?, una falencia. Por el mismo hecho de que el cine ha sido siempre un nicho bien exclusivo y nunca ha habido gran afluencia, ¿no?, de docentes en formación para cine aquí. En un inicio se ha invitado, ¿no?, a cineastas, a gente del medio. Y algunos sí han dado la talla, otros son muy buenos en su área, pero es muy distinto ser docente, ¿no? Enseñar, comunicar, qué sé yo, tus conocimientos a otras personas. Es diferente que hacerlo bien en el área en el que te manejas, ¿no? Entonces, ahí sí hemos tenido muchísimas falencias en cuanto a la docencia que se están tratando, ¿no?, de mejorar. Ahora, obviamente, ya tenemos convocatorias, ya no es solo invitaciones. Eso ha ayudado, ¿no?, a también un poco contar con ciertos requisitos. Pero creo que es un área en el que debería haber más trabajo, ¿no? Porque incluso ahora estamos intentando de que las evaluaciones que hacen los estudiantes sean escuchadas, ¿no? Para no reincidir en tal vez docentes que, como yo digo, no son malos en lo que hacen, pero hay una distancia, ¿no?, entre lo que es enseñar y hacer las cosas. Entonces, ahí también yo creo que depende de los docentes, ¿no? Si ellos realmente quieren estar en la universidad, deberían tratar de capacitarse para hacer la enseñanza lo mejor posible, ¿no? Más didáctica y, si no, dar paso a docentes que tal vez sí quieren, ¿no? Incluso ahora lo bueno es que hay mucha gente que ya, por ejemplo, de primera, segunda generación que han entrado y ya tenían algún conocimiento previo en cine, ¿no? No eran personas, digamos, bachilleres que han entrado a estudiar, que es el caso ahora. Sino eran personas que ya estaban en el medio y han decidido entrar a la universidad. Entonces, son estas y esas personas ahora que quieren convertirse en docentes, ¿no? Que han hecho sus posgrados, etcétera, en educación superior y ahora están postulados, ¿no? Entonces, me parece bien dar esa apertura también a gente que ha experimentado cómo es este programa para que ellos saben, ¿no?, de lo que nos falta, de lo que carecemos. Ellos están intentando también ahora entrar a la docencia. Carla, bueno, hablando ahora sobre tu paso por la universidad, ¿qué área ha sido la que tú personalmente más has desarrollado? Bueno, son varias, ¿no? Como lo que decía, más que todo yo creo la parte de entender cómo pensar el cine, ¿no? Es algo que yo nunca había, valga la redundancia, pensado antes, ¿no? Siempre, lo más sencillo creo que es, porque abunda la información, es aprender las cosas técnicas, ¿no? Uno puede aprender un programa de edición en internet, cosas así, pero ya analizar un poco, ¿no? Lo que es la historia del cine o la ideología, todo lo que haya detrás, eso creo que es lo que te aporta la universidad, ¿no? Porque, como dije, han habido áreas técnicas que han fallado bastante, pero tal vez el área teórica, ¿no? Del análisis, tal vez antropológico, psicológico, humanístico, ¿no? De lo que es el cine, eso es lo que nos ha ayudado más a desarrollar una visión, ¿no? A desarrollar tal vez una perspectiva personal de lo que es y eso plasmarlo después en nuestros productos audiovisuales. Carla, bueno, siendo tu egresada, es pertinente, sí, es atinado, poderte pedir que convoques a nuevas generaciones de personas a que se puedan unir al programa de cine, además que hay que mencionarlo nuevamente, es público, esto era algo que solo se daba de manera privada, este tipo de educación, y ahora si es público se debería aprovechar y hay muchas personas que efectivamente les debe gustar, y por favor, haz la invitación, aprovecha las cámaras a manera de despedir. Ok, sí, ¿no? Yo animo, si hay gente, como les digo, no importa la edad, ¿no? Pueden ser personas que ya están años trabajando en el audiovisual, que les apasiona, pueden ser jóvenes, ¿no? Que están saliendo del colegio o que están en la misma universidad, tal vez en carreras similares, en comunicación, qué sé yo, que si les interesa, pero realmente tienen una pasión y un compromiso, se animen a averiguar, a investigar y a entrar, ¿no? A este programa, pero siempre, ¿no? Bajo la advertencia de que se tienen que realmente comprometer, esforzar, y que van a encontrarse con un terreno que no está totalmente construido, ¿no? Estamos todavía en proceso, pero es lindo ver que la gente misma se comprometa y ponga de su esfuerzo, de su preocupación, ¿no? Por este programa, y lo está haciendo crecer. Entonces, yo les invito, si es su pasión, si es a lo que han soñado, no importa, no hay restricción, eso es lo lindo de la universidad, ¿no? Que no tienes que ser millonario, no tienes que tener equipos ni nada para poder estudiar una carrera que por muchos años ha sido solo de un nicho particular, ¿no? De personas que tenían la posibilidad de ir al exterior o cosas así para estudiar. Ahora ya tenemos esta opción aquí, abierta. Sin duda alguna, y esto es en la Universidad Mayor de San Andrés, la mejor universidad de Bolivia. Tenemos que avanzar, sí, pero no sin antes darte las gracias, Carla, por participar en el programa. Realmente muchísimas gracias y las puertas están abiertas para cualquier otra situación que quieras presentar o cualquier cosa que quieras dialogar dentro del mismo. Gracias, Carla. Muchas gracias. Ahora sí tenemos que avanzar con más del desarrollo del programa.